¡No nos importa que llueva! ¡No nos importa! ¡No se acata! ¡Que caiga la ropa! ¡Que caiga todo! ¡Pero acá estamos para que yo salga! Ni la llovizna ni el intenso frío fueron un impedimento para que varias jovencitas esperen en los exteriores de un conocido hotel de la capital a la agrupación surcoreana Yukis, que por segunda vez visitan nuestro país para ofrecer un concierto como parte de su gira por Latinoamérica. En conferencia de prensa, los siete jóvenes liderados por So Jung prometieron ofrecer un espectáculo diferente de al menos dos horas, matizado con sus mejores canciones. Una de ellas será interpretada en español. En todo momento, los artistas de la onda K-pop mostraban su sencillez ante las preguntas de la prensa. Sin embargo, no quisieron referirse al éxito de su compatriota PSY y su pegajoso tema del baile del caballo. Del mismo modo, se negaron a hacer un comentario sobre el conflicto entre las dos Coreas. En la conferencia, también estuvo presente el embajador de Corea del Sur en el Perú, He Won Park, quien aprovechó el éxito de la agrupación para iniciar una campaña de intercambio cultural entre ambos países. Este entusiasmo se está ampliando a otros sectores de la cultura, al idioma, a la cultura, a la gastronomía de Corea. Esto es muy importante para acercar a dos pueblos, a pesar de la distancia geográfica entre ambos pueblos. U-Kiss se presenta esta noche en el Jockey Club del Perú. Aunque al cierre de esta edición no se habían vendido todas las entradas, los organizadores esperan la asistencia de al menos 8.000 personas. Renzo Álvarez, RPP Noticias. U-Kiss!